Amelia, cálmate, cálmate, cálmate ¿Dónde está Genio? No lo sé, solamente sé que está tratando de ayudarte Amelia o Carrie Bueno, lo mismo, él se preocupa por ti, Amelia, esa es la verdad No te creo, no te creo nada, no le creo nada a nadie Genio, te odio a ti y a mí por haber confiado en ustedes ¡Los odio! Amelia, espera ¿No crees que esperé demasiado? No sirvió de nada No deberíamos haberlo mentido así, pobrecito Linda ¿Se puede saber dónde andabas a esta hora, por favor? Estas no son horas de llegar, Linda Perdóneme, es que estaba en la casa club Bueno, pero que nos vuelva a pasar, ¿ya? ¿Y los muchachos dónde están? Porque mañana tienen una competencia ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, se pegó una tienda! ¡Luis! ¿No se puede saber qué pasó con ustedes? ¿Por qué vienen tan desbaratados? ¡Hombre, qué diablos pasó! Lo que pasa es que estábamos jugando en el cerro y nos caímos por la heladera Pero, pero, pero estamos bien, ¿no es cierto, hermano? Sí, estamos bien, sí Eh, dimos algo sorprendente ¿Sorprendente? Dimos algo sorprendente ¡Baddy! ¿Baddy? ¿Qué Baddy? ¿Baddy? ¿Baddy? ¿Richard se da? ¡Despertémosle! ¡Tiremosle algo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡No! ¡Pobrecito! ¿Qué mandaba usted? ¿No ven cómo duerme con una tranquila guaguita? Así, tan calmo, tal Aparte, él mañana tiene su feo de invento, así que tiene que estar bien descansadito Sí, muy descansadito Ya, váyanse, por favor Váyanse, váyanse, acostar Tres Y que nos vuelva a pasar No, eh, ayúdame, linda Ayúdame, linda Tengo miedo Mucho miedo Tengo hambre Y quiero flores ¡Es un monstruo! Sí Cuidado, linda, él es un monstruo, él es, él es, él es... ¡Baddy, Paddy, lo sabía! ¿Lo sabías? ¡No, no! ¡Aléjate, aléjate de aquí! ¿Cómo lo sabías? O sea, sí, no, lo que pasa es que yo... Lo que pasa es que ella me vio Y no te quiso contar a ti porque... Porque ella también... ¿Por qué? ¿Por qué tú también eres un monstruo? ¡No! No, no, no Yo tampoco soy un monstruo ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Papá! Luis, cállate Tienes que escuchar a tu hermano si él no es un monstruo No, yo soy un ser mágico Y linda es una... A mí no me hagas nada, por favor A mí no me hagas nada Ustedes dos Ustedes dos se volvieron locos Linda No sé qué estás tramando Pero yo creo que lo mejor es contarle a mi hermano la verdad Luis Cacerola Acércate Yo en verdad Soy... Una persona con trastornos de personalidades múltiples ¿Qué? Sí, ¿cómo que qué? Cuéntale la verdad, Jerry Cuéntale a tu hermano Se merece saber la verdad Lo que pasa es que no te lo habíamos dicho porque es medio vergonzoso De hecho yo lo descubrí cuando se creía una actriz de cine Andaba todo maquillado ¿Cierto, Jerry? ¿Cierto? Dile, toma, maquillate como sabes, muestra a tu hermanito Sí, sí, mira Uy, uy, soy una actriz de cine, mira Y a veces me da por ser hamster Y a veces también me da por ser payaso ¡Hola, niño! Y también pescado Y araña Yo no quiero, no quiero Mi hermano se volvió loco Mi propio Cacerola Si hasta te crecía los bigotes y te cambiaba el pelo Ah, sí Lo que pasa es que es un trastorno muy trastornado Había escuchado de casos así Sí, 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 Luis, tu hermano pobrecito se volvió loco Y ahora que tú sabes el secreto Tienes que prometer no contarlo a nadie Porque así tu hermano se va a tranquilizar Y se le va a manifestar menos su problema Porque si no Si no El trastorno de Jerry puede Empeorar Y podría transformarlo en un ¡Acesino, Saria! ¡Luis! ¿Qué estás haciendo con la escoba? ¡Suéltame! ¡Luis, desátame! ¡Luis! No, mi loco ¿Para qué? ¿Para que te conviertas en Bobby y me ataques? ¿O en un psicópata? ¿O te conviertas en un hamster? ¡No! Luis, yo no voy a hacer nada ¡No me voy a convertir en nada! ¿Qué onda? ¿Qué haces, Sarísima? ¿Quién está pasando? ¡Luis tiene miedo! ¡Está asustado! Entiéndeme, Luis Yo soy inofensivo ¡Yo no hago nada! Linda, dítele a Luis Que no me voy a transformar en nada Ni nada ¡Ay! Ayer Mientras ustedes dormían plácidamente Yo temía por mi vida Y estuve investigando mucho acerca de las dobles personalidades ¿Y sabes qué adrigué? Que todos los asesinos en serie La tienen ¿Sí, hermanito? Desde Charles Manson Hasta Marilyn Manson Y vamos a hacer una cosa Porque yo tengo la solución, hermanito Practicarse una lobotomía Y yo sé cómo ¡Suéltame! 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 ¡Hermano, suéltame! ¡Dejame en mi cabeza tranquila! ¿Qué he estado haciendo? ¿Iba a sacar un pedazo de cerebro con esta cuchara? Perfóname, hermano ¡Perdóname, hermanito! ¡Perdóname, hermanito! Ven para acá Sí, hermano Te perdono Está bien Está bien Te voy a ayudar a mejorarte, hermanito ¿Ya? Los casi lula unidos por siempre Tengo que hablar con Amelia Necesita ayuda Genio Genio Genio, ¿qué pasó? Me caí en la botella ¡Me caí en la botella! ¡Me caí en la botella! ¡Me caí en la botella! ¡Me quiero morir! ¡Ricarda, mi amor, te necesito! ¡Te lo mereces, Genio! ¿Cómo puede ser que seas tan irresponsable? Era obvio que Kerry Amelia Cualquiera de las dos te iba a mandar a la punta del cerro con lo que hiciste ¡Y ahora tengo frío! ¡Ay, Genio! ¡Ay, Genio! ¿Cuándo vas a hacer algo para cambiar? ¿Cómo puede ser que seas tan, tan, tan... ¡Adorable! ¡No! ¡Desatinado y mentiroso! ¡Ada! ¡Adita linda! ¡Te prometo que voy a cambiar! ¡Pero necesito ayudar a Amelia! ¡Que vuelva a creer en mí! Yo sé que en ese libro tiene que haber alguna respuesta ¡¿El libro hablado?! ¡Claro! Acá tienen que estar todas las soluciones a nuestros problemas ¿De dónde lo sacaste, Genio? ¡Soy un genio, ¿no? ¡Genio, sinistra, rápido! ¡Ay, espérate un poco! ¡Que no es fácil leer esto! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿No puede ser qué? Aquí dice que la única solución para revertir el hechizo de Amelia es con la muerte de su genio